Este partidón de victoria mañana, aquí en la cancha del Estadio Simeño, escuchemos a ver qué dice el técnico uruguayo del equipo Panza Verde de San Pedro Sur. Y me hago responsable de todo el torneo, aunque no lo estuve todo el torneo, porque yo asumí en estas condiciones. Pero no puedo decir claramente cuál es el problema, pero evidentemente un problema hay, porque Maratón está en una posición que con los jugadores que tiene, con algunos de los jugadores que tiene, porque tendría que estar un poco más arriba. Si está en esta situación, hay varios motivos. En diez días que estoy aquí, es difícil darme cuenta de todos los motivos por qué estamos aquí. No es que uno dice, es físico, es técnico, es táctico, es mental, es todo. Es todo que ha llevado a que nos esté costando. Es que esas cosas a mí ni se me pasan por los campos, fracaso o no fracaso. Simplemente yo vine acá para que Maratón pueda salir campeón. Y bueno, este, llevo, llevo, ya vine con el equipo de esta forma. Como te dije, yo no lo armé el equipo, pero sí me hago responsable de esto. Y si hay que llamarse fracaso y que sea fracaso, a mí no me dice cuál es el problema. Y en este momento, además de que por supuesto tienen que llegar a los resultados, en cuanto al desenvolvimiento, el rendimiento del equipo, ¿cómo crees que va mejorando? Y bueno, es que hay muy poco tiempo de trabajo también. Pero evidentemente el equipo todavía no está como yo quiero. Está como yo quiero. O sea, le faltan situaciones de lo que es verdaderamente un equipo como para pelear el campeonato. Le falta.